Hola gente, ¿cómo están? Ya sabemos por qué vinieron y les vamos a dar el gusto. Pero antes de decirles con quién vamos a reaccionar esta vez, los vamos a sorprendernos muchísimo. Primero, a presentarnos. Y bueno, luego de la presentación vamos a charlar de cosas interesantes. ¿Por qué miran pizarras? Bueno, para jugar. ¿Para jugar o para vender? ¿Por qué miramos pizarras? Por Shakira. ¿Por Shakira? ¿Por qué pintó? No, mentira. Es porque está en un festival electrónico que es Coachella. Coachella. Así que ya está. Paga la prata. Si está ahí, es electrónico. Van a decir, bueno, pero allá no es así en España. No interesa, nos vamos a agarrar de eso. Vamos a ir, que es un artista que ha estado... De ese único peñasco que queda ahí. Sabemos que sintetizadores usa. Sí. Bien. Llegó a grandes cantidades de gente por Shakira. Pero ya hacías cosas antes, muy interesantes. Y por YouTube. Y por YouTube. Así que nacido de YouTube y yendo directamente a un festival. Si ustedes han mirado Tomorrowland con nosotros, no está muy lejano. Va por ese lado. Sí. Pero en teoría está haciendo solamente música de él. Vamos a ver qué pasa entonces con y cómo rinde Bizarrap en directo ante una audiencia. Claro, porque aparte tienen que hacer los temas como electrónicos. Pasan todo el mundo. Sí. Que él hace temas medio electrónicos, multimedia. Pero por lo general le hacen una cantidad de tiros. Vamos a empezar a hacer reacciones a Techengue. León. Tranquila la gente que todavía... Van a venir cosas que están buenas también. Tranquila. No está bueno Bizarrap. No sé si está bueno o malo. Yo no vi el toque. Gonzalo tampoco. Así que... ¿Qué tal? Lo encontramos. Nos lo recomendó YouTube y dijimos... Hagamos una reacción a esto. A ver cómo sale. Nunca. Imagino que hay fanáticos que van a estar mirando ahora. Gracias por ver el video. Pueden suscribir al canal. Yo pobrecito no viví en la calle, viste. Pero... Pagar la plata. Y antes que todo pueden suscribirse y estar en la embresía. Pero... Muy importante. Antes que todo queremos agradecer a toda la gente que se hace miembro del canal. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Vamos a arrancar esta... Reacción. Sí. Esta reacción. Exactamente. Antes que todo. No. No queremos ser Bizarrap. Ni Ricardo Villalobos. Ni nadie. No. No. Por supuesto que no. Lo que estamos haciendo es divertirnos con ustedes. Liendo como lo vería cualquier hijo de vecino. Y bueno. Reaccionando. Sin una reacción muy técnica. Hay cosas que sí técnicamente las explicamos para que empleemos un lenguaje en común. Pero todo decir que el que ande en la movida electrónica también va a disfrutar. Porque empieza a entender algunas cositas. Como ya nos han dicho y les agradecemos eso. Estamos acabados igual. Estamos acabados. Guay. No. Todavía no. Todavía no. Y aparte vos dos el hombre de... El hombre de Pelogrillón de la gorra. Así que muchas gracias a la gente que nos sigue poniendo en los comentarios. En mi nombre es John. Y de Gonzalo. Así que por los nombres se van a llevar. Bueno. Vamos a ver esto. Y por favor. No hateen. No se burlen de Bizarrap. Ni toda la música que hacen. No. Sean buena gente. No sean como nosotros. Sean buena gente. Sean lo que la gente espera de ustedes. Así que bueno. Como dijera el Luisito Comunica, vamos a darle. Bueno. Con helicóptero. Qué bueno, che. Helicóptero. 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 Para todos los hombres que me están viendo, todos los chales que me estáis viendo. Por favor, no enviéis nunca una foto, polla. Es una cosa que te iba a decir. Estuve a punto de decirte eso. Estuve a punto de decirte eso. Gonzalo es muy fan de los Chemical Brothers. Sí. Así que bueno. Tiene más experiencia y ya lo va a ver. Gonzalo, Angelo. ¿Vos conocés los temas de Bizarrap? No. Es una gran pregunta. Así que estamos de primera mano, así de primer oído. Gonzalo. ¿Acero los saludo? Pero alguno te mostré yo. Yo tampoco es que los sigo a morir. De algunos sets vimos algunas cositas, pero nada más. O sea, como todos. Acéptenlo. Lo conocieron con Shakira. Díganlo. Acéptenlo. Es un hecho de la vida que no pueden cambiar. El Shakira lo viste. Sí, el Shakira sí. El Shakira sí. El Shakira lo viste, hijo de puta. No había como no verlo. O sea, YouTube entero estuvo durante un mes hablando de Bizarrap y de Shakira. Imposible. A mí fue el que menos me gustó. Igual no miré todos. El más conocido, creo yo. Aunque me van a decir el de Shakira. Creo que el de Quevedo es el más conocido. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. Y después viene la mina esta de Nati Peluso, creo que estuvo. Que vos no lo viste tampoco. No, no, no. Es una cagada, porque acá te perdés el show si no ves eso. ¿Se quifó de Hacienda y de La Bruja a la Puerta? No. No. Por eso. Así que, qué más. Vamos a ver. Bueno, hay producción. ¿Sabes qué falta ahí? Más o menos. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿No parece? La bomba que sí. ¿No parece? Digan la verdad. ¿No parece? Como esa. No me sabe el nombre. No puedo creerlo. Me acuerdo del tema. La gente de España debe saber el nombre. ¿Cómo es el nombre del tipo? Ay, por Dios, Gonzalo. Vendimos un disco que se llama Química. Exactamente. Chimobayo. 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 Exactamente. Tiene una cosa de media chimobayeca. Y atención que hay hardware. Sí. Repartido por todo el escenario. A ver, a ver. Es el de Nati Peluso. Yo no conozco estas cosas. Oh, mirá que es un cyborg. Sí, sí, sí. Un cyborg ahí. Me gustó. Opa. Ojo. Esto sí. Techengue. Sépanlo. Esto es Techengue. ¿Está tocando en serio en vivo? Sí. Yo te diría que sí. Vamos a ver. El gran problema de estos festivales es que no podés ver la cabina directamente. Al menos de momento. Yo quiero por lo menos imaginar que está tocando en vivo. Sí. Necesito imaginar eso por lo menos. Sí, porque la forma de sincronizar lo que estás viendo en video con la música es a través de media. Así que no tenés más remedio que tener maquinaria metida ahí. Ah, pero no sé si está tocando... Sí. Tengo los dos. Si me está haciendo un show y no está tocando en vivo o está tocando en vivo en serio. No lo sé. No lo sé. Lo sabremos en cuanto alguna de las camaritas que estén por arriba del hardware nos muestre la cabina. La voz no queda buena ahí. Está mega chumicona ahí. Ahí está mega chumicona. Vamos a ver, vamos a ver. Están como ahí con el shock de que está el flaco ahí. Y digamos que recién están los primeros minutitos y decís... Sí, están como expectantes. Están como expectantes, no? No, sí, pero no, no. Hay que ver qué tipo de generación es, no? Están todos con los celulares también. Están como muy expectantes, es decir, quieren el momento, quieren registrarlo. Clauden, hijos de puta, si van ahí, ponganse una pila. Cuando vamos con vosotros, vosotros hasta aplaudió cuando fuimos a ver el Skid, la puta madre. Vamos arriba, estamos aplaudiendo. No, sí, totalmente. Déjense de estar con los celulares. Hay muchos tacos con celulares. Pero ponganse una pila cuando van a ver un show. No sé, hijos de puta. Si fuese a ver, les harías para bajar todos los celulares. Sí, obvio. Para bajar los celulares, eso no canto. Sí. Igual, tengo que decir algo que es muy bueno de todo esto. Mi punto de vista, no? Ustedes capaz que se están insultando, van a decir, no, no sabés nada de música. Está perfecto. Digan lo que quieran porque está perfecto. Nunca, nunca pasó un tema de bizarra. Igual pasó un tema de Gemma Roo. Hay señales. Lo pasamos ahí con, ¿cómo era? Con Luciano Elvira. Luciano Elvira. Ahí va. Sí. El baile va. El baile. ¿Cómo es? Con Luciano Elvira en el bar Lola. En el bar Lola. En el bar Lola terminamos pasando amor profundo y la gente no sirve y se quedó a bailar. Si no saben de otros países que es amor profundo, en este momento va a haber un pedazo de amor profundo. Ya que no van a poner ya restricciones, lo voy a poner igual. Ahí un pedazo. Ahora. Y luego de eso, ahí, bueno, ya saben que es amor profundo. Bueno, con eso terminamos un set. Lo que venía a decir, antes que todo, me parece fantástico, le voy a decir así de corazón, ojalá no hubiera pasado a nosotros. ¿Cómo un tipo desde la casa en YouTube termina en Coachella tocando? Sí, realmente. A ver, al que no le guste, fantástico, la tiene adentro, lo tengo que decir así, al que no le guste y diga, che, esto es una casa, no sé cómo estar ahí, la tiene adentro. Porque te juro que montones de DJs de cualquier país y que están hoy en día tocando en lugares medio sándero, medio chumingones, darían millones de pesos por dólares por estar ahí en ese momento. Como loco subió y eso es, a ver, YouTube le dio, es eso YouTube, el poder de YouTube. Así que gracias YouTube por todo lo que nos das. Elegante que lo que... Un pleo en esto. Este te lo mostré. Sí. Sí. A ver cómo lo hace. Bueno, ahora empiezo a mostrar realmente que estás tocando bien. Cosa que es importante. Es importante. Es importante. Estamos con la duda de eso. Es importante. Es importante. Es importante mostrar que estás tocando. Sí. Si en algo la internet ha potenciado es que lo que no es auténtico cae pero en picada. Sí. Esto, muy, muy, muy interesante. Y el tema original me gusta mucho, ojo, ¿por qué? Porque como hablábamos con Cool, si estás acá presente, busquen quién es Cool, si no lo conocen en otros países. Sí, sí, cool. ¿No? No hay que tener como una fobia a la música. Escuchen música, loco. No le va a gustar todo nunca, de nada. Pero escuchen música. No, no, no queda otra. Esto es reggaetón, así. Reggaetón puro. Posta, pero tiene ese toque EVM-esco. Ahí, porque tiene eso. ¿Podríamos decir que el reggaetón tiene un poco de drama and bass o de breakbeat? ¿Puede ser? Son quebrados. Si bien hay gente que le critica que es básicamente siempre el mismo reggaetón. Ahora, con esto en los comentarios no sabes nada, hijo de puta. Mirá lo que digo. Nos perdemos fuego, claro. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! Es que en realidad no hay mezcla, porque está tocando directamente su set en dirección. Lo que hace es un cambio en el tempo. Muy bien, ¿no? Sí. Tengo que entender que directamente se ha preparado muy bien. Lo tiene todo conectado. Sí, sí, sí. No, y a ver, es decir, pensando el flaco dónde está y lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir. Sí, porque aparte, si vas a hacer... Aunque tenga live, no importa eso. Sí. Sí, aunque sea, el live fuese el corazón. Sí. Y tuviese todo realmente... Que lo debe tener. Ruteado a los synths. O no. Porque muchas veces el motor MIDI es una consola y lo comanda todo. Que también es una opción. Hay mucha gente que va directamente... Cosa que te obliga a ser llevar cuatro synths y defenderte. O sea, no podés tener veinte mil synths arriba y cosas así. Yo igual creo que el local ahí tendría que tener inicialmente live. Segundo, alguien que le haga las visuales que tiene que estar todo conectado. Porque este es que está conectado a todo lo que está haciendo. Sí, todo eso ya está conectado y se hace con mucha anticipación. Pero me parece que está siendo así al estilo de Ramit de Chemicals donde el... Ah, te van a matar. ¿Lo entendés? Es decir, vos te das cuenta que estás metiendo chemical al lado de Bizarrap. Pero te van a acribillar. La técnica es la misma, señores. Sí, sí. Siguen siendo los mismos synths. Donde veamos en un acercamiento un synth clásico como un Moog. O sea, limpien el piso con la lengua, señores. Porque tengo razón. La cumbia y el tecno se hacen con las mismas máquinas. Y si no, pues mirá. Unos cuantos. Bueno, vamos a continuar a ver qué historia. Este flaco tiene que estar en tu morno en aquel momento, boludo. Le falta muy poquito. O sea, ya con lo que está defendiendo a Rebe el escenario así, decís, bueno. Si lo llega a agarrar el army, no, cosas así, lo explota este flaco. Lo explota. ¿Jugo de Bizarrap? Sí. Podría ser. ¿Pero vos dudás que no lo haga? Si lo agarran los productores de Tiesto, lo explotan, boludo. Yo creo que, sí, está un pasito de llegar a otro morlan. Con lo que está haciendo, sí, un paso. Qué locura. Si alguien sabe qué equipos tiene, miran y nos dejan en compasión. De los discos que yo me acuerdo de Street of Rhythm, de Latin House, no tiene nada que envidiarle esto. No, no, y aparte, o sea, está todo en español, que es entendible. Por eso a veces nos choca mucho dentro de la electrónica escuchar algo en español. Que porque está en inglés nos pasa, pero nos pasa cualquier cosa. Dos por tres se escuchan cada guarradas en inglés, que no se puede creer. Es verdad. Pero como la mayoría no las entendemos, o están filtradas. Queda bueno. ¿Qué hay? Uy, qué coo. Hasta que escuchan entre mi casa y todo. Ahí volvió. No siento pichela en las reversiones que hace. Están bien, ellas suenan bien. Están bien hechas. Incluso usa líneas de graves. Que vienen del under, que son ondas cuadradas filtradas. Sí, sí, sí. Están muy ricas realmente. Están muy bien hechos. Y que se encuentran cosas técnicos. Under y Progressive, muy under también, que usan eso. Así que, sabe, sabe de cómo mezclar. Bájate de ahí. Bájate de ahí. Son caras las consolas. Bájate de ahí. Por favor. ¿Qué pensaba? Sí, tiene, tiene, como es, coquetea mucho con sí, con distintos estilos. Abundante. Si no es por ninguno, pero te toma una línea debajo de este estilo, te toma estos dientes de cierra por este otro, y siempre filtra, nunca se va de mambo con algo, ni totalmente ácido, ni totalmente under, ni totalmente... Va. Va. Va surfeándola. Por favor, esa mujer, ¿la escuchás? Sí, sí, sí. Eres mi coleguis, eres mi amigo. Coleguis, fíjate. Coleguis, coleguis. Lindo. Yo para mí Shakira le divirtó al show. Es más grande que él. Es como que parecía la Guetta, en un momento, te divirtó al show. Ahora, si me parece que Guetta y Shakira no. Son muy grandes los dos. Sí, sería como si... En un show de Guetta, por ejemplo, apareciera Zaya. Perdón, decía. Porque canta. Pero no es tan grande como Shakira. No, no, no. Pero si apareciera Madonna... Ahí pelean ahí. Claro, lo eclipsó. Lo eclipsó completamente. Yo creo que ahora Shakira lo eclipsó a Bizarrap. Lo dejó Chocuri. Pasó de ser un... Bizarrap va a ser... No sé si van a ver todo entero. Eso porque creo que va a estar fraccionado. El video... Todos los videos que reaccionamos están en una lista. Debajo de los videos. Van a ver una lista que están todos los videos limpios para que lo puedan ver entero. Enteritos. Ayuda o no. O lo tira para atrás. ¿Están para seguir un rato más o no? Buena cosa. Le vino ahí un... ¿Cómo es una... ¿Cómo es la mina esta? Que siempre una Charlotte de Beatles. Claro, Charlotte de Beatles. Claro. No, la otra también. ¿Cómo es que se llama la otra? Está Charlotte y está... La Rubiecita. No me sé el nombre ahora. Bueno, Amelie Lens. Amelie. Un Amelie Lens le vino ahí. Ahí hay un robo a África de Toto. Ahí es. Y aparte bajó volumen. Es aparte que se rapa este como el culio. Así nomás. No sé si es directamente la grabación. Para mí se equivocó el canal. A ver. Debe tener una consola. Obviamente ahí. Eso no tiene un mixer. Ahí terminó. El B-Z-Z-A. Bueno. Vamos a dar un poco las opiniones. Las opiniones. Por supuesto. Si ustedes están de acuerdo. Están de acuerdo. También pueden ir a la caja de comentarios. En comentarios, por favor. Y comenten. Obviamente. Vamos a hablar de problemas. Porque ya me pongo más en los audios. Como ves. Yo lo voy a decir porque es bastante corto. Me pasa un show que está totalmente EDMizado. Muy EDM. Está bien. Aunque tiene algunas cosas medias EDM. Pero después. Tiene bastante ese estilo. Pero es como un EDM. Techen. Una mezcla de todo eso. No está mal el show. Para mí. Lo que sí siento. Es que. Dentro de todo. Si bien tampoco. No sé si pago ver a Bebiza Rap. Pero el show no está mal. Pero. Shakira tiene que ir al final. Para mí tendría que haber metido el tema ese de Quevedo este. En unos momentos. Después Shakira medio como que hizo. Lo hundió. Y ahí remonta con el tema de Quevedo. Pero. Shakira al final. Chupó demasiado al flaco. Lo hizo desaparecer. Estaban todas las cámaras filmando a Shakira. Entonces. Me parece que no es. Porque lo hizo como lo hacen las bandas. Que te lo meten a la mitad. Al invitado. Y te toca un temita. Lo que pasa es que. Shakira es demasiado. Ese es el tema. Capaz que se metía a Quevedo. No pasaba nada. Porque es un flaco desconocido. Pero no Shakira. Pero. O algún otro de los que estaba ahí. Tampoco puede meterle a Quevedo 13. Te chupa el show. Lo mismo. Entonces. Me parece que esas. Que esas cosas son errores en el show. Para mí eso era el final. Si cerraba con Shakira explota. Explota el show. Sí. Yo creo que va también en la cantidad. Que a mí me parece que era un tema. Porque incluso otros artistas. Cuando hacen colaboraciones. Lo hacen por un solo tema. Y el tema que tocan con ellos. Sí. Shakira toca un tema propio incluso. Eso. A mí me parece que esto. Es mucho más como el. El medio tiempo del. Del Super Bowl. Del Super Tazón. Sí. Tiene un sabor a eso. Tiene un sabor a eso. Y no. No sé si le hace bien a él. Como artista. Porque. Porque como no es que Shakira ayuda. Pero me parece que con una canción. Hubiese bastado. Sí. Una y al final. Porque. A la mitad. Lo sacó el flaco. Y después para remontarla. Nosotros. Al menos para mí. No sé si a vos te pasó eso. Yo lo estaba mirando. Y como que faltaba algo. Inicialmente. Al inicio estaba todo bien. Y después ahí no. Claro. Porque en el medio del show. Te meten una cantante. Y después de eso. La cantidad. O sea. Sin compararlo. Pero definitivamente. La presencia escénica de Shakira. Con la Bizarrap. Hay grandes diferencias todavía. Bizarrap. Bizarrap. Es menos que. Como es. Que estamos jodiendo hoy. Como es. Puta madre. El de química. Y el de. Chimo Bayo. Chimo Bayo. Chimo Bayo. Tiene. 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 Tiene incluso más baile. Incluso de Chimo Bayo. Bizarrap. Ahí como que. Está. Ya se le agite. Todo bien. Pero está muy duro. Sí. Y no tocó más los synths después. Lo tocó un momento. Y después. Dejó. También de tocar. Para mí el show está bueno. Tendría que ser más corto. Acá fue una horita ahí. Y Shakira. Al final. O el famoso que meta. Al final. A menos que meta uno de estos pibes. No tengo que dedo. Pero. Otro de los que está ahí. Que no son hiper famosos. Bueno. Ahí capaz que lo meta a la mitad. No pasa nada. Que fuera más. De repente. Más representativo. De una generación. Claro. De la gente más joven. Algún guacho. Una cosa así. Claro. Una cosa así. Más. Que suene realmente. Como una colaboración. Más entre pares. O gente. Que intenta crecer. Pero. Shakira ya es una artista consagrada. O sea. Y después. Al final. Es un acto con Shakira. Por ejemplo. Cuando. Cuando apareció. No me acuerdo. Con los Chainsmokers. Creo. Con los pibes. Que hacen la. La. Tomorrowland. Que apareció. El. El. El boludo de este. ¿Cómo es? De reggaetón. No sé el nombre ahora. Ustedes lo deben saber. Porque fue todo un quilombo cuando apareció. Bad Bunny. Bad Bunny. Pero. Los flacos de Tomorrowland. También están muy explotados. No sé. Ninguno tapó ninguno. Era como que todo el mundo decía. ¿Qué carajo es Bad Bunny ahí? Hicimos un video sobre eso. Pero. ¿Qué carajo es Bad Bunny ahí? Como que estaba perdido. Bad Bunny estaba perdido al lado de los flacos. Sí. O sea. De Mike. ¿Cómo es? Like Mike. ¿Cómo es el otro? No me acuerdo el nombre. Está. De esos dos flacos. Que son los dueños de Tomorrowland. Como es. Bad Bunny estaba como. Bueno. Muchachos. Vengo acá ahí. A tirar un temazo. Y dale. Dimitri Vegas y Like Mike. Dale. Dimitri Vegas y Like Mike. Entonces. Queda medio. Sí. Para mí el show. Con una hora estuvo bien. Lo que sí me hubiese parecido importante. Y es una cosa que de repente. Si no lo hablas con la gente que te está grabando realmente. Hubiese sido muy importante ver. Si tenía solamente los cintes ahí. Pero también con qué estaba controlando todo. Sí. Porque. Cuando yo lo veo. Después de un rato me deja la duda de decir. Pero está con un par de CDJs ahí. Y una mixa. Es que en un momento pensé que estaba así. A mí me queda esa duda. Pero me parece. Hubiese sido muy útil. Aparte había cuatro cámaras. Tenías dos arriba de los cintes. Y dos arriba de la mesa. Cuando vino Shakira. Aparecían cuatro cámaras. Sí. De no sé de dónde. Estaban ahí. Estaban ahí. Me hubiese parecido muy interesante documentar eso. De que él realmente está trabajando con una consola. Que está trabajando a nivel de MIDI. Sí. Y está comunicando datos a los sintetizadores. Para que arranquen sonidos. Porque no hay computadora cuando hacen la toma de arriba. No hay un par de CDJ y puso play. Y dale para adelante. Queda esa duda. Si hubo gente que estuvo ahí. Gente que haya estado. No sé. Filmando. Y que haya podido ver algo. Seguí trabajoso. Ahí nos dice un poco. Bueno chiquilines. Nos vamos. Si se enojaron por esto. Diviértanse. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una de Chef Mil. No se preocupen. Así que nos vemos en el próximo video. Que pasenme. Chao. Bye. Antes que me olvide. Tenemos un canal de viajes. Mírenlo. Tenemos un viaje muy divertido. Está bueno. Y salió. En un canal de sesiones. Para la gente que dice. ¿Tocan ustedes? Sí, tocamos. Salió la sesión cero. Del señor Javi Ander. Que fue cuando empezamos a inventar ese concepto. Está Javi Ander. Así que está. Chau, chau. Bye. Chau. Gracias.